...móvil con Pablo Gamba. Aumentan las denuncias por violencia de género. Podemos ver el lado positivo y decir, se animan y denuncian. Pero la verdad que sería bueno, Pablo, que esto no pasara directamente. Adelante con la información. Muchas gracias, Tano. Exactamente. Y estamos en las puertas del Ministerio Público Fiscal y vamos a hablar con Rosana Dottori, que ella es directora de Enlace Institucional de la Procuración General. Y le vamos a preguntar acerca de estos datos. Aumento en las denuncias por violencia de género. ¿Es importante que se trabaje? ¿Y cómo se está trabajando desde el Ministerio? Queríamos preguntarle. Muy buenos días. Gracias por recibirnos. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a toda la audiencia. Y bueno, respecto a la pregunta que me estás haciendo, es evidente que en el último periodo de observación que hemos tenido, como es el año 2021, este incremento de las denuncias que se han recibido por parte del Ministerio Público Fiscal ha crecido un 39% respecto del año anterior. Recordemos que durante el año de pandemia hubo un descenso de un 21% de las denuncias, a pesar de tener estos recursos, como ha tenido el Ministerio Público, para garantizar el derecho de acceso a la justicia, como es la denuncia online. La denuncia online que tenemos desde el año 2016 para determinados tipos de delitos que estaban específicamente establecidos, se amplía durante el mes de marzo del 2020 para todos los tipos de delitos. Y esto también ha sido de gran ayuda para poder garantizar este acceso para las mujeres en situaciones de violencia que pudieran acceder a realizar una denuncia. Directora, ¿qué tipo de denuncias mayormente se realiza? Bien, las denuncias que se realizan es interesante un relevamiento que hemos sistematizado durante estos dos años que nos permite visualizar estos diagnósticos de riesgo que realiza un equipo profesional interdisciplinario y que nos ha dejado traslucir cuál es la que las violencias prioritarias o que tienen mayor prevalencia, en donde destacamos que el 97% de las evaluaciones consignan la presencia de violencia psicológica. Le sigue en un 68% la violencia física, continúa la violencia económica en un 19% y resta la violencia sexual. Esto quiere decir que hay veces que no se denuncian, es decir, que estas violencias invisibilizadas a veces no son percibidas por las mujeres en situación de violencia y a veces no lucen al momento de la denuncia. Por eso es importante estos diagnósticos y profundizar al momento de la denuncia. ¿Cuál es el consejo, por último, le pregunto, directora, desde el Ministerio Público Fiscal? Bueno, desde el Ministerio Público Fiscal sostenemos con todo lo que se ha hecho durante estos cinco años en el abordaje y en la investigación especializada en materia de violencia contra las mujeres, es garantizar esto, promover el acceso, el acompañamiento. Tenemos una mesa orientadora en violencia de género para las mujeres y para las personas consultantes que necesiten saber o consultar cómo es el circuito, qué pasa después de la denuncia y esto, entender que la violencia no es lo que internamente cada una de las parejas entiendan, lo habitual, sino entender que hay un cambio de paradigma y que no es tolerada la violencia en ninguna de sus formas para entender que estamos en este cambio de paradigma que nos impone el marco normativo internacional y nacional. Directora, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, hablábamos con la doctora Rosana Dottori, sí, ella es directora de enlace institucional de la Procuración General desde aquí, desde el Ministerio Público Fiscal, donde se está trabajando con estas denuncias que se realizan. Entonces, tuvimos este crecimiento, sí, del 39%, lo dijo la directora hace minutos, Tano. Pablo, muchas gracias, muy amables los dos.